¡Suscríbete al canal! Es un equipo bastante, bastante estándar Yo diría que el 90% de la gente está jugando Si no el mismo o algo muy similar Pero bueno, voy a explicar aquí más o menos algunas chiquiñuelas Cómo usarlo y cómo no usarlo Pero antes de continuar, como siempre, os pediría Y si os gusta el contenido, que me dejéis un like Os suscribieseis y le diéseis a la maldita campanita A ver si YouTube os quiere avisar cada vez que subimos un nuevo vídeo Y ahora sí que nos vamos ya al turroncito, al almíbar Y a lo dulcecito que es lo que nos gusta de este canal Y nos vamos a la arena Como ya vimos, chicos, como ya vimos en el vídeo que os presenté De consejos iniciales La arena es muy importante La arena es francamente importante Hay que ganar muchas moneditas de arena Para acumular y canjear por nuestra amiga Cecia También tenéis un vídeo en el canal sobre Cecia El puñetero mejor DPS del juego Va en todos los sitios, lo metes en cualquier lado Cecia es un espectáculo Y conseguimos dos copias gratis al mes con estas moneditas Cuando tengamos la cecia, pues ya vamos pillando a otros O sea, las moneditas son imprescindibles Aparte de las moneditas, también vamos a estar consiguiendo Piedrecitas de estas esencias marítimas Las azules también conseguiremos amarillas y también conseguiremos rojas Esto nos permite subir el arma exclusiva de nuestros héroes Fundamental para que estén bien fuertes Así que la arena es una de las cosas más importantes de este juego El PvP es una cosa indispensable Así que vamos a ver El equipito que el tío Sevilla después está aquí jugando En la arenita Buena arenita, rica y arenita golosa Bueno, como podemos ver Estamos en Legendario 2 Nos han pegado aquí unos cuantos puñetes Y nos han bajado Del Legendario 1 Pero no pasa nada del Legendario 3 Vamos a ir ahora a subirlo Os muestro unas partiditas de prueba y os comento el equipo Vamos a irnos aquí Bueno, para el que no lo sepa también Ya que estamos hablando de la arena ¿De acuerdo? Cuando tú llegas al Legendario 3 ¿Vale? Y ya tienes los 3.000 puntos Para pasar a campeón Necesitas mantenerte En Legendario 3 hasta el viernes Si el viernes estás en Legendario 3 Subirás O sea, no hay un paso de Legendario 3 Llegando de 3.600 puntos, 4.000 puntos Para pasar a campeón No, tienes que estar aquí Por encima de los 3.000 puntos en Legendario 3 Para luego pasar a campeón ¿Vale? Eso es el viernes El viernes de cada semana Si el viernes Por lo que fuese Hubieses perdido esos puntos Te degradarían ¿De acuerdo? Te pasarías de campeón Volverías a Legendario Esto tenerlo presente Ahí ya se empiezan a complicar Las cositas Y vamos a ver la formación Que estamos aquí empleando Yo lo voy a mostrar aquí En defensa Y luego vamos a hacer Unas pruebitas ¿Vale? Y como podéis ver Es un equipo Que lo estaréis viendo Hasta en la sopa Llevamos A nuestro amigo Zoran Como tanque principal ¿Vale? Pero llevamos aquí En la punta de lanza ¿No? En la punta de lanza Le quimos a nuestro amigo Zoran ¿Por qué? Pues porque pega como un camión Aguanta Como si fuese esto Vamos En la gran muralla china Y aparte de eso Revive ¿No? El truquito ¿Cuál es? Llevarlo con un off tank ¿Vale? En este caso Llevamos a Lucius ¿Por qué? Pues porque como va de punta de lanza Todos los golpes Se los va a llevar a Zoran Entonces Cuando Zoran muere Mientras él revive Porque tarda un tiempo Tenemos otro off tank Que es Lucius Para que aguante Y no La gente no se nos vaya Para atrás A pegarnos A lo que son nuestros DPS ¿No? Ahí está Lucius Entonces revive luego Nuestro amigo Zoran Y ya está Tenemos salvados A nuestros DPS Y en teoría Limpiarán Pues todo lo maluco ¿No? Tenemos a nuestro amigo Rowan ¿Por qué? Pues porque Aparte de darnos susten Con sus pociones Nos va curando Un poquito De vez en cuando Esos personajes Que nos están pasando Francamente mal Nos genera energía La energía sobre todo Para Cecia Queremos que el señor Carlisle Salga cagando leches ¿No? Queremos que el señor Carlisle Este en el campo de la vida Lo antes posible Para eso también llevamos El artefacto De hechizo iluminador Para darle A nuestra amiga Cecia Que es la última Como podéis ver Está en el último spot En el último hueco Darle velocidad Ataque Más velocidad Más Castea La ultimate ¿No? Antes de la castera Antes de un señor Carlisle Repartiendo estopa Para finalizar Los dos DPS Tenemos a nuestra amiga Bala También tenemos un vídeo En el canal Diréis Coño tío Zemia Si dijiste que Bala No hay que tirarle No yo no dije eso El tío Zemia dijo Si eres free to play No te conviene Pero si no eres free to play Bala hay que tenerla Baila 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 Bala es un win Win En arena O sea Bala bien jugada Te dice Quiero matar a este Ya se lo matas Es un espectacular Lo vais a ver Y bueno Como siempre Para finalizar Nuestra amiga Cecia Que está hasta en la sopa Porque es demasiado buena O sea Y esta combinatoria Está muy bien Estamos jugando Un 3-2 Como podemos ver aquí Estamos jugando un 3-2 Nos vamos con una bonificación De 14 en ataque Y 14 en defensa ¿Vale? Estamos guay Para guay Súper entretenido Vamos a darle Un desafío goloso Vamos a darle un desafío Golosete Golosete Como podéis ver La peña está fuerte Como el Weineger Como el vinagre de Modena Y bueno Vamos a enfrentarnos Por ejemplo A este amigo de los niños Nosotros también estamos Bastante fuertes En arena Casi 280.000 puntos Nada Pero que nada mal Y aquí es donde viene Pues toda la estopa Aquí tenéis que Todas las partidas Vais a tener que estar Moviendo a vuestros héroes ¿De acuerdo? Nuestra amiga Cecia En el spot de atrás ¿De acuerdo? Tenemos A nuestro amigo Zoran Y a nuestro amigo Lucius Lo podéis poner O bien En primera línea Zoran O lo podéis poner 1 y 1 ¿De acuerdo? Como queráis Nuestra amiga Bala En función De lo que queráis tarjetear En este caso Solo vamos a poner tarjetear Como podéis ver Porque el último Suyo Es Ewing Entonces Aquí nos da exactamente igual Pero bueno Batara Healer No estaría para nada mal Y nuestra amiga Cecia La vamos a sacar aquí Vais a ver Que esto es un Un desmonche ¿No? Enseguida va a estar la cosa hecha Aquí Este señor Es un poquito molestoso Que nos lleve a A Temesia ¿No? Viene hasta la fila de atrás Y golpea bastante Pero bueno Ya como podéis ver Ewing Ya Rápido Rápido Les acaba bastante poder Pero bueno Ahí el truco Es Bala ¿No? Bala No ha dejado curar En absoluto a Ewing Nada Nada De nada Vamos a jugar otra rapidita Tampoco queremos Demorar el vídeo Simplemente Pues es para que veáis Lo bien que está funcionando Podemos irnos Si queremos Con un 249 Yo soy partidario Siempre De no jugarnos Las castañas Ir por partidas Que sepáis Que las tenéis Ganadas ¿Vale? Mirad Esta partida está Bastante más interesante Porque tenemos que hacer Pues un poquito más De esfuerzo En imaginar Pero mirad Es el mismo equipo Chicos Nuestro oponente Está jugando el mismo equipo Ya os digo El 90% de la gente Juega este equipo Aquí la cuestión es Como podéis ver Lleva a Bala Bala tiene un problema Bala para atacar en arena Es muy buena Pero para defender No ¿Por qué? Porque podemos poner A un tanque ¿Veis? Mirad Si yo pongo aquí a Bala Bala es el objetivo De la otra Bala Pongo a nuestro amigo Rowan Es el objetivo De su Bala ¿Por qué? Porque este punto de aquí Esta casilla Es el punto más alejado De su Bala Entonces es muy fácil Contrarrestarla poniendo Un tanque Aquí vamos a poner A nuestro amigo Lucius ¿Vale? Como off tank Y nosotros Lo que podemos hacer Si queremos Es poner aquí A nuestra amiga Bala Para irnos A por su Ececia ¿Ves? Para matarla rapidito ¿Ves? Aquí Si la tenemos aquí Iremos a por su Rowan Pero si ponemos aquí A nuestra amiga Bala Iremos a por Ececia Si matamos a Ececia Tenemos prácticamente Terminada la partida Así que Esta configuración Me parece Súper óptima Tal y como la tenemos Puesta Y vamos a verlo A continuación Si es cierto o no Ahí va por Lucius ¿Veis? Ahí le está pegando a Lucius Si nos lo mata a Lucius No pasa nada ¿Vale? No pasa nada Que nos mate a Lucius Vale Nuestra Bala Va a matar a su Ececia Ya rápidamente Ahora cuando se mueva Hasta ahí arriba Ya veréis Bueno Ahora Le baja mucho la vida Pum Baja nuestro señor Carlyle Gracias a nuestro Artefacto Y win-win Aquí tenemos Tenemos cambiado El artefacto En esta pantalla ¿Qué ha pasado? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser este despiste? Bueno A veces también probamos Cosas locas A veces probamos Cosas locas ¿Veis? Es muy importante Cómo hemos colocado Nuestros personajes También hicimos un vídeo Al respecto Sobre cómo Organizar los equipos ¿No? Y bueno Vamos a cerrar Vamos a cerrar El vídeo Con la última partidita Para que veáis Que esto funciona Pero estrepitosamente bien Vamos a buscar Algo un poquito Un poquito más complicado Estamos más o menos A la par ¿Veis? Como podéis ver Aquí estamos a la par 2-7-2 Contra 2-7-9 Estamos a la par Vale Él nos está jugando Un equipo golosete Mirad Lo que tenemos aquí Un Eiron Eiron es duro Eros es un héroe Bastante duro Y él está jugando Un 4-1 Él aún tiene más bonificación Que nosotros Como podéis ver Está jugando Con un 18% arriba ¿Vale? Pero bueno Nos vamos a jugar A castañas ¿Vale? Mira Vamos a poner a Lucius Aquí abajo Porque él tiene a bala Para que tarjetee Aquí a nuestro amigo Lucius ¿Vale? Y no esté tarjeteando A nadie con maldad Nosotros vamos a tarjetear A su bala ¿Vale? Nos interesa que su bala Desaparezca cuanto antes Y nada Luego vamos a lidiar Simplemente Con nuestros Con sus DPS Pues como buenamente Podamos Y queramos Yo creo que esta configuración Está bien Vamos a jugárnosla Él está jugando también A bala La está jugando Con el mismo hechizo Que nosotros ¿Vale? El hechizo iluminador El mismo artefacto Pero bueno Vamos a ver Su bala va a pegar Más rápido que la nuestra Pero bueno No creo que No creo que nos cause Mayor inconveniente Veremos si es verdad O si no es verdad Chicos Vale La cuestión Mira Nuestro Lucius Va a morir rápido Eso no es bueno Aunque ahí lanzamos A nuestro señor Carlyle Bastante rápido Bastante bien Vale No, no No la va a ganar Mira chicos Para que veáis Para que veáis Que no todo el monte es orégano Uy Nos ha matado rápido Nos ha matado rápido Chicos Todo no es ganar Por eso os aconsejo No os enfrentéis A equipos muy similares de poder Mira 34 puntos Acabamos de perder Para que veáis ¿Veis? Pero bueno La configuración era correcta Lo que no era correcto Es el enfrentarse A un Iron Que está muy fuerte ¿Por qué he estado jugando De este equipo? No equipos como De este señor Con Iron Y esto Porque los héroes Que llevamos En este equipo de arena También son muy buenos Para el modo de AFK ¿Vale? El modo AFK O el modo que estás tú Mapeando Son muy buenos Iron Iron es un grandísimo personaje Igual que le pasa a Igor Para los zombies O personajes así Como Shakir ¿Vale? Shakir de los torturadores Es muy bueno Pero el problema Están más enfocados Sobre todo al PvP ¿No? Al PvP Entonces estos personajes Son más Digamos Globales Podemos hacer más cositas con ellos Bueno chicos Este es el vídeo de hoy Espero que os haya divertido Entretenido Y gustado Se despide ya El tío Semiad Como siempre Recordadnos Que seáis muy felices Que cuidéis a vuestras familias Muchos Pero que muchos besos ¡Chao! ¡Chao!